Música Sus servidores tiemblan, sus ordenadores tambalean, sus páginas morirán, la guerra en América Latina, ha comenzado. Gobiernos, esperen nuestros ciberataques, la ciberguerra ha comenzado. Hola a todos los seguidores de estos pseudo blogueros, somos Anonymous Tabasco. Hemos tomado las cuentas de estos disque creativos y pseudo troles. Es hora de desenmascarar a esos supuestos críticos, que se dicen independientes, pero que en realidad aparecen en la nómina de administraciones de gobierno y o apoyados por empresarios radiofónicos y de conocidas empresas de publicidad. El viernes al mediodía revelaremos datos duros sobre la procedencia de los recursos, con los que Trolltab Corporativo realiza sus patéticos videos. Se revelará la verdad sobre los montos exorbitantes que cobraron por sus entrevistas, a los candidatos a presidente municipal, y las verdaderas razones por las que dejaron fuera, de su espacio a la candidata de PRI-PBM. Tabasco merece saber la verdad de Inundation, o debo decir, Agosto Rivera. Spider-Man Choco, o también conocido como Wilber Gómez. Donde Cagar, o también llamado Jaime Toledo. Y Mirabal, de nombre Antonio Hidalgo. Se han burlado de nosotros, pero nosotros reímos a lo último. Poco a poco irán cayendo como la basura que son. Por su atención, muchas gracias. Ayúdanos a compartir el mensaje. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Trolltab, no nos esperen. Ya hemos llegado. Operación Tabasco. Sus servidores tiemblan, sus ordenadores tambalean, sus páginas morirán. La guerra en América Latina, ha comenzado. Gobiernos, esperen nuestros ciberataques. La ciberguerra ha comenzado. La guerra en América Latina, 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 ha comenzado. Gracias por ver el video.